Volpi falla dos penales y le regala el sublíderato a un Cruz Azul muy afortunado. En un auténtico partido de Liguilla, el Cruz Azul le ganó como visitante al Toluca y ha asegurado el segundo lugar de la clasificación general al final de la jornada 17 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. En este duelo que se ha realizado durante la jornada nocturna del sábado 27 de abril del 2024, la máquina cementera viajó al estadio Nemesio X para enfrentarse a los Diablos Rojos y ha conseguido llevarse la victoria de manera sufrida por un 0-1 en el marcador final, para asegurar su puesto en la Liguilla, así como en el sublíderato general, solamente quedando detrás de la América. Toluca deja escapar segundo lugar general del clausura 2024 con derrota ante Cruz Azul. En el caso del Deportivo Toluca llama todavía más la atención ya que su derrota se ha dado después de que su portero y tirador oficial de penales, el brasileño Thiago Volpi falló hasta en dos oportunidades ante Kevin Mier, por lo que no pudo siquiera rescatar un punto en este duelo en la bombonera. En cuanto a la única anotación de este emocionante cotejo fue obra del defensa central colombiano, Willer Ditta, quien a los 18 minutos de tiempo, corrido del primer tiempo, pudo vencer a Volpi para que el final fuera el 0-1 final para el cuadro que comanda el entrenador argentino Martín Anselmi. Thiago Volpi y sus dos penales fallados ante Cruz Azul en la bombonera. Además, hay que destacar el caso de Thiago Volpi ya que no solo falló un penal ante el Cruz Azul, sino que fueron hasta dos los que no pudo concretar. Estas oportunidades se dieron en la parte complementaria y hubiera ayudado al Toluca a que asegurara el segundo sitio e incluso que fuera por más goles para intentar tomar el liderato de la América. Pero los dos tiros que hizo fueron al mismo sector. Uno lo sacó y otro fue al poste de Mier y todo quedó en derrota para los Cruz Azulinos. Con este resultado, la máquina cementera de la Cruz Azul llegó a 33 puntos para colocarse como sublíderes generales, mientras que los Diablos Rojos del Toluca se quedaron estancados en 32 unidades en el tercer sitio de la tabla, después de las 17 jornadas disputadas en esta fase regular del actual torneo clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, Renato Paiva, irónico tras la caída versus Cruz Azul, podríamos estar hasta mañana y no haríamos gol. El estadio Nemesio X recibió este sábado la primera caída del Toluca como local en lo que va del clausura 2024, que terminó siendo por 0 a 1 ante Cruz Azul, en un duelo clave por la definición de las posiciones finales de la tabla general rumbo a los playoffs. En este sentido se expresó Renato Paiva, director técnico de los Diablos Rojos, que no pudo ocultar su asombro por la derrota de sus dirigidos, aunque lejos de responsabilizarlos por el resultado en términos de caudal de juego o actitud. El entrenador solo le encontró una razón al marcador definitivo del partido. Es una lección, yo creo que el partido tiene una historia muy clara. Un equipo ha hecho todo para ganar y el otro ha hecho todo para no perder. Y un balón parado te hace la diferencia, señaló el estratega portugués en rueda de prensa. Y agregó en la misma dirección, el número de tiros es claro. La posesión de balón es clara, la posesión con jugadas terminadas. Podríamos estar hasta mañana jugando y no haríamos un gol hoy. Ese es el tema en la victoria, la eficacia. Por otra parte, el timón en el del Toluca elogió con ironía al equipo de Martín Anselmi por su planteo en el infierno. Felicitaciones a Cruz Azul porque se defendió bien. No, muy bien. Si no, no hubiéramos ganado las oportunidades que generamos. Defendió con mucha gente. No había visto a Cruz Azul defender así. Con balón juega bien, pero defender de esta forma no lo había visto. Pero bueno, todas las estrategias son válidas para ganar partidos. Nuestro juego empujó al rival para atrás. Sin jugar con un 9 fijo fue una estrategia para no perder. Sentenció Paiva un poco enajenado por la forma de disputar el partido del contrincante.